Primero que nada, un saludo a todos los miembros del canal por apoyar este proyecto. Antes de empezar, ¡Hola! Sí, este video trataré de temas un poco más subiditos de tono que lo habitual. Obviamente, todo bajo los lineamientos de YouTube. Pero, como sé que a algunos jóvenes, a algunos chavos, esto les da igual... ¡Señora, su hijo está viendo p... ¡Listo! Ahora que quedamos solo los que escuchamos YouTube con audífonos, ¡prosigamos! El otro día estaba yo recordando que por allá, hace un año por estas mismas fechas, el ya conocidísimo modern en la comunidad de Friday Night Fanking, Bebe Pansu, publicó un concepto acerca de unas mimas bastante famosas, de las cuales no tenía idea ni sabía el contexto, ya que soy un devoto de la religión y la castidad. Indagando acerca de todo esto, descubrí que un año después, no había pasado nada con este concepto. ¿O quizás sí? Me iba a dar por rendido y traer un video acerca de quién es Bombón y Chuchu, hasta que vi una luz al final del túnel. Sin más que agregar, yo soy Candle, y esto es... El mod de las animaciones para adultos de Friday Night Fanking. Como bien decía en la introducción de este video, el 16 de agosto de 2021, Bebe Pansu publicaría un GIF de dos mimas con el característico micrófono, el cual todos los personajes de FNF solían tener en los mods, cosa que se fue dejando de lado con el tiempo. Tales mimas, por si no las conoces, son Bombón y Chuchu, de la animación de Mime and Dash, dos mimas que son estafadoras que buscan engañar a un joven enmascarado sin nombre, retándole a intentar adivinar su acto, en lo cual fallaría garrafalmente terminando inconsciente, a lo que las mimas se quedarían con su dinero. Este video sería super viral en Newgrounds, tanto que llegó más allá de esta plataforma, inundando YouTube con shorts, videos sobre estas, y un montón de fanarts de Bombón y Chuchu. Pero ¿quién era la mente maestra detrás de esta animación? El C-Papu misterioso de todo esto. Su nombre es Darpixson, un artista NSFW bastante famoso, que lo más antiguo que pude rastrear de él, data de 2015. Sin embargo, en su Twitch dice haber iniciado en 2014. Entre sus trabajos más conocidos se incluyen, además de Mime and Dash, Hey Catching, una animación donde dos chicas pueden ver un humano que es invisible, Party Games, una animación que será acerca del juego de Shobby Bunny, el cual consta de meterte malvaviscos en la boca. Psss, no recomiendo mucho este juego en la vida real, puede llegar a ser peligroso. Y... Candle Tales. Ahem, ahem. Fandle Tales, una serie de animaciones de un mundo medieval llamado Fandle. Pero, ¿por qué te estoy contando esto? Bueno, mientras indagaba sobre el concepto de Bombón y Chuchu del bebé panzón, sobre la animación de Darpixson, recordé que también este último había publicado en su Twitter lo siguiente. Está bien, chicos, ¿quién hizo esto? Y pondría un video de un mod de FNF de su animación, Hey Catching. Todo esto, hecho el 4 de enero de este año 2022. Aunque el estilo era bastante característico y reconocible a Bebe Pansu, no podíamos atribuírselo todavía. No sería sino hasta el día siguiente, el 5 de enero, que Bebe Pansu tuitearía lo siguiente. Sí, fui yo. Y aunque no citó ni dio indicio a nada, si tenemos en cuenta los siguientes puntos, el haber hecho un boceto de Bombón y Chuchu en FNF, lo que demostraría el interés del modder en este tipo de mods, que el estilo de personajes del mod de Hey Catching es muy parecido a lo que ya hemos visto de Bebe Pansu, y que hubiera tuiteado esto al día siguiente a que Darpixson preguntara públicamente por esto, ya podemos atribuírselo a él, aunque no se haya hecho explícito. Como me gusta decir, ya está confirmado, solo falta que lo confirmen. Ahora, el siguiente tuit puede desanimar a muchos, y es que ante este anterior tuit, el mismo Bebe Pansu respondería, nunca lo sacaré, momento triste para los fans de jugar FNF con una sola mano. Había llegado yo a un punto ciego, un callejón sin salida, pero ¿qué podía hacer? No había más a dónde ir, ¿o sí? Si bien este tuit de Darpixson pudo haber sido solo un video, que alguien hizo pasar por un mod de FNF, o sea, una animación, al buscar en YouTube Hey Catching FNF, me di cuenta de que este mod sí existía. Tenía que ponerme en marcha y encontrar la Atlántica. Digo, este mod. Y después de buscar en Game Banana y Game Jolt, sin tener éxito alguno, lo encontré en un lugar de dudosa procedencia, que no nombraré aquí, pero es de color verde. Obviamente, tuve que poner el archivo en varios analizadores de virus. No quería terminar con mi PC infestado de cosas como Daniela quiere conocerte, chicas solteras a 5 kilómetros de ti, o que mi canal terminara transmitiendo cosas de Crypto Bros. Una vez noté que el archivo era seguro y no tenía nada extraño, vi que era la demo de un mod para el Physic Engine, pero lo importante estaba en sus archivos. Entre todo esto, encontré cosas bastante interesantes. Primero, dos carpetas, que aunque vacías, su nombre decía mucho, Mime and Dash y Party Games. Junto a la demo de Hey Catching, ya tendríamos la trinidad de videos de Derpixson animados. Solo faltaría el Fan del Tales. Lo segundo que encontré es un teaser de lo que contendría el mod completo, y en este verás un concepto de Party Games y... Bombón y Chuchú. Unos sprites diferentes a lo que mostró Bebe Pansú en su primer tweet acerca de las mimas, pero que siguen luciendo bastante apegadas a su estilo, culminando con un gran... Derpixson por Friday Night Funkin'. Bastante épico el tráiler, digo teaser, digno de un Funkin' Forward o un Unboxing Direct. Y bueno, hasta ahí ha llegado mi investigación con fines únicamente informativos. ¿Qué piensas tú de todo esto? Obviamente, recordemos que FNF no es un juego para niños, así que esto no tiene nada de malo. Pero te hubiera gustado que lo continuaran, o prefieres que queden las sombras. Aunque se haya dicho que está cancelado, ¿quién sabe qué le deparará este mod a manos de Bebe Pansú? Y el día de hoy con un tema no apto para niños, ya que se ven bastantes cariños, pues son muy subidos de tono los guiños. Aquí en pantalla verás algunos de los fanarts que mi comunidad me ha hecho. Si tú quieres hacerme un fanart, estás en todo tu derecho, y puedes enviármelo por Twitter, Instagram, Discord, donde sea. Y ya que hablé de mis redes sociales, sígueme en Twitter, aparezco como arroba, yo soy Candle, y en Instagram que aparezco como yo soy CandleYT, y unirte a mi servidor de Discord, donde me la paso muy a menudo, y hay un ambiente bastante chévere. Yo fui Candle, y espero que nos veamos en la próxima.